Regio, los veo bien a los chicos, me parece lo más bien, ya es una cosa normal, ya ha dejado de ser una cosa rara, así que lo más bien. Los veo juntos, armónicos, así que bien. ¿Cómo los ves en tu contexto de trabajo? ¿Cómo son como empleados? Ah, sí, buenísimo, buenísimo, es excelente, muy, muy bueno. No hace mucho que están en la remisería mía, pero hasta aquí todo, todo muy bien. Bien, ¿vas a participar de las reuniones, de la reunión de casamiento, de la fiesta? Sí, sí, obviamente, vamos a estar, seguramente, nos vamos a reunir todos los remiseros y seguramente va a estar parte de su familia, así que sí. ¿Va a existir el permiso de la Mari para el viaje a Dubái? Sí, sí, eso sí, ellos se toman sus tiempos, sí, seguro que sí, todo organizado se puede. ¿El deseo para los chicos? Lo mejor, por supuesto, lo mejor y que dure para siempre. Que dure para siempre, ¿no? Los viejos que creemos que todo tiene que durar para siempre. A mí no me dio mucho resultado, viste, con mis hijas, pero bueno, eso es aparte, que sea para siempre. Bueno, que sean muy felices, que compartan todo, que no se peleen, que tengan mucha paciencia y bueno, eso. ¿Cómo son como compañeros de trabajo? Un par de locos re lindos, la verdad que sí, re buenos compañeros los dos. Los queremos un montón ahí, así que... ¿Cómo son como compañeros? Re lindos, hermosos. ¿Y tu deseo? Que sean muy, pero muy, muy felices, muy, muy felices, nada más. Se lo merecen porque son los dos re buenos. ¿Hace cuánto tiempo los conoces? Bueno, el Gaspar lo conozco de toda la vida y el Javier, bueno, ahora tres meses que lo conozco. ¿Cómo te cayó la noticia del casamiento? ¿Querías que se casen? ¿Querías que seas soltero un tiempo más? No, re bien. ¿Vos sos amiga de Gaspar? Sí, somos muy conocidos, muy conocidos, los conocemos bastante. ¿Era el candidato ideal? Sí. Obvio. Ni hablar, ni hablar, sí, sí. Tenemos que volver a trabajar con ellos después. Sí, ahora vuelvo. Acordate vos, Bani. Que no se hagan los tontos, que tienen que volver a trabajar. Ah, quieren, piden, exigen que no se hagan el sota, que vuelvan. No, que tienen que volver, sácatelo, bufán, deja ver así volver. Pero piensan irse a Dubái, o sea, por unos días van a faltar. ¿Van a apoyar esta iniciativa de irse de viaje? ¿Van a colaborar? Les damos dos días. Que vayan y después vuelvan, que sean re felices. No, me gustó, sí. ¿Vos ya lo sabías, ya venías viendo? Sí, nos sorprendió cuando nos dijo hasta el día nos casamos, pero sí. ¿Sabías del noviazgo de los chicos? Sí, 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 sabía. Bien, era el candidato, ¿vos sos amiga de quién, de los dos? De los dos. ¿De los dos por igual? Sí, pero lo conozco más a Gaspar. A Gaspar. ¿Vos también pensás que era el candidato ideal para Gaspar? ¿Vos dijiste, es su media naranja? Sí, sí, sí. De tal cual. ¿Vos qué pensás, cómo son como compañeros de trabajo? Muy buenos. ¿Hace mucho tiempo los conocés? Lo conozco más a Gaspar que a Javier, pero los dos son muy buenos. ¿El deseo para los chicos? Que sean muy felices. Que sean realmente felices, que convivan muchísimos años y que, bueno, que lo que demuestran dentro de la central, que sea todos los días de la vida. Bien. ¿Cómo son adentro de la central como compañeros? No, no, son excelentes compañeros los dos. Los dos. Sí, sí, divertido. No, todo bien. ¿Hace mucho tiempo que sabías de esta relación? No, 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 no. O sea, todo esto fue descubierto cuando empezaron a trabajar. O sea, sabíamos que salían, pero el casamiento era más un chiste. Era más como, y se van a casar, se van a casar. Cuando pusieron fecha, me dio como que dijimos, será verdad. Y bueno, y fue todo así muy rápido. Bien, van a faltar unos días en la central. Sí, sí, no, no, pero no vamos a acomodar, no vamos a acomodar. Espero que traigan regalos lindos de Dubái. Ah, o sea que vas a faltar, te apoyo, pero traernos algo. Definitivamente. O sea, un lugar así merece un regalo. No, 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 no.